Una nueva porra para mis pumas ¡Seú! ¡Seú! ¡Pumas! ¡Bruno! Capítulo 250 resumido en 3 minutos o menos ¡Vamos! El capítulo comienza donde lo dejamos en el episodio anterior Al enfrentarse Isagi a las dos potencias que hay en el juego de Paris X-Gen Comienza a pensar cómo está distribuido este partido Por un lado tenemos el euforismo y diablismo de Shidu Y del otro lado, la destrucción y complejidad de Rin Sabiendo que todo va a estar, se habían preparado para esto Así que se la recontrapelan ¡Aunque madres! ¡No sabían que los dos iban a estar al mismo tiempo! ¡La canta! Lanzando chapa, jugador de Paris es Gen a Tokimija Gritando Reiche a Hyori que no se meta tanto con Anase Sino con Tokimija Pero este Hyori sabe que hay que mantener el régimen de distancia De tiro de pases a estos sujetos Porque hacen pases rápidos entre ellos Todo esto complementándose como la ideología de este partido Que se carga Bastard Por ninguna circunstancia, dejarse de pegar como Kaka Que abraza tu zapato Eso podrá evitar sus movimientos Lo hablamos de Charles El principal objetivo de pases de los adversarios Esto porque todos saben que al momento que tiene el balón Charles La ofensiva se dispara de Paris hacia el gol Revelándonos que este Charles tiene la metavisión Y por error de Reiche Que miraba el balón y no a Charles Lo deja escapar Y como niño gordo en primaria trunca Se lo burla Pero aquí no estaba mirando Isagi Sabiendo por su metavisión donde caerá el balón Bloqueando el pase con su pie Asombrándose Charles Por esta habitación asombrosa Notando Charles que el Isagi es muy bueno Pero luego lo ve más como pelo de mazorca Ya que Charles se burla en su jeta Aparte de decirle ojos de regalo Porque le pregunta que se dice cuando le dan un regalo a alguien Que lo abra, que lo abra Refiriéndose a sus ojos Pensando Isagi Pero deja las charlas para después Porque Bastard se mueve Solamente le deja claro a Charles Que no le gustan las batallas físicas Le gusta más por las mentales Es por eso que le pide que tenga una batalla con él De anticipación Enojando a Isagi por el niño que tiene como enemigo tan arrogante Tirando Ness hacia Keiser Sabiendo la técnica que tiene que usar Ya que Yoichi se une siempre a la defensa de Paris Así que estos tienen el objetivo de Ness con Grimm El mantener el ritmo de pases con Keiser Interceptándolo Tokimitsu y Santetsu O a Ness Así que se encierra Ness no sabe que hacer Pero tira solamente Mandando el balón sobre ellos hacia Keiser En el aire lo toma Estando listo para tirar un cañonazo Pero es evitado por la Nazi cuerpo Diciéndole Pero despídete bien amiga Aunque en realidad le gritan Que demuestre ese potencial que tanto presume Hacia Keiser No importándole nada Porque incluso con las 3 defensas que tiene en frente Keiser Les dará hasta en topper Para que lleven para su casa Porque no retrocederá Intentando el cuerpo utilizar el desestabilizador Con su brazo Pero le grita Keiser Como Alfredo Adame Siéntate perra Intentando quitárselo la Nazi con un pie Metiendo una pequeña faltiña Pero oh sorpresa Keiser notaría esto Y se lo pasaría por los huevos Le deseamos toda la bendición del mundo Vaya con Dios Estando ahora si listo para tirar a la esquina superior izquierda A la portería Pero como un ángel que se le presenta A ante un ateo Le quitan el balón a Keiser Siendo Rin el que lo hace Asombrándose a Ness e Izagi Como lo logró Sabiendo con esto el poder admirable Que ha alcanzado Rin Con esto Indicándole a Keiser Que tú no vales más Emperándose Este termina El episodio de esta semana ¿Acaso Rin Podrá posicionarse Como el nuevo dios De este partido O es un guionazo? ¿Izagi Se irá con Charles Kunigami con Shido Y Keiser con Rin? No lo sabremos Hasta la próxima semana Así que síguenos Para enterarte de esto Y más sobre Blue Lock Nos vemos